¿Qué es el Instituto de Estudios Madrileños? El Instituto se ha firmado un convenio con esta fundación, como dijimos el primer día, pero todo se lo debemos a la buena gestión de Mónica, que como miembro numerario que es del Instituto de Estudios Madrileños siempre está pensando en cosas que podemos hacer y siempre cosas lo más bonitas y lo más relevantes posibles para el Instituto. Y luego decir que las cuatro conferencias que ha habido ya antes que esta han sido cuatro conferencias fantásticas. Enhorabuena a los cuatro conferenciantes. Creo que el ciclo está siendo del agrado de todos nosotros. Es una satisfacción enorme. Y bueno, pues espero que se remate desde luego al último día. No tendrá tanto nivel, pero espero que todos salgan contentos de este ciclo. Mónica Luengo es historiadora. Mónica Luengo, añón. Y tengo que decir lo de añón muy alto porque realmente, bueno, pues es una herencia que tiene ahí que no queda más remedio que reflejarla. Cuando se habla de jardines a nivel mundial no queda más remedio que nombrar siempre a nuestra querida Carmen Añón, que además nos ha acompañado en todas las conferencias. Mónica es historiadora y paisajista. Es miembro numerario, como he dicho, del Instituto de Estudios Madrileños. Miembro de honor del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales y como es IFLA. Fue su presidenta desde 2009 hasta el 2014 y del Comité Científico del Instituto Europeo de Jardines y Paisajes. Colabora con diversas universidades internacionales y ha dirigido y participado en numerosos cursos y congresos. Combina esta actividad con la práctica en la realización de proyectos de paisajismo y restauración de jardines históricos. Entre sus publicaciones destacan obras como El Capricho y hoy he hecho lo mismo que ha hecho ella estos días. Me he copiado. He traído el libro que Carmen Añón y Mónica Luengo hicieron sobre El Capricho. Esto es una joya, la verdad que es una delicia de libro. Y también quiero citar este ciclo de conferencias que hicimos en el Instituto de Estudios Madrileños sobre parques y jardines madrileños. Y bueno, pues creo que enriqueció la bibliografía que ya existía sobre los jardines madrileños, que todavía quedarán muchas cosas por decir. Pero cuando uno se pone a profundizar, como me está pasando a mí ahora, preparando mi conferencia para la semana que viene, digo, es que ya lo han dicho casi todo. Cuesta la trabajo decir novedades porque han trabajado mucho y bien durante muchísimos años. La conferencia de hoy tiene como título una quinta ilustrada, El Capricho de la Alameda de Osuna. Mónica nos situará a finales del siglo XVIII en el término de la Alameda, al nordeste de Madrid, lugar donde se construyó una extraordinaria villa suburbana. La propiedad incluía el palacete y el extraordinario jardín, así como una gran extensión de terreno dedicado a una explotación agropecuaria, pero modélica totalmente. Es un ejemplo único de paisajismo inglés en el panorama español de esa época. El jardín está poblado de Folís y por él pasearon Goya, la duquesa de Alba, Moratín o Jovellanos. Durante la guerra civil se convirtió en la posición jaca clave en la defensa de Madrid. Y bueno, yo creo que dejaremos que sea Mónica Luengo la que siga contándonos cómo se llevaron a cabo todas las transformaciones y cómo se fue constituyendo el palacio, construyendo el palacio y, por supuesto, poco a poco esos maravillosos jardines. Gracias, Mónica, por todo. Y te escuchamos. Muchas gracias, María Teresa, por tu presentación. Y ahora están todos ansiosos por escuchar lo que digo, ¿verdad? Pues del palacio voy a hablar poco, porque lo mío son los jardines. Así que del palacio y de la arquitectura hablaremos poco, porque además he de decir que el libro del capricho que se escribió, la verdad, muy rápidamente, fue un encargo a toda prisa, tiene ya unos cuantos años, yo creo que tiene 12 o 14 años, y se ha visto superado por recientes investigaciones que han hecho otras personas, especialmente, por ejemplo, en lo que se refiere a la etapa de la guerra, en lo que se refiere a la etapa del palacio. Y, sinceramente, en cuanto a arquitectura, ahora mismo hay expertos mucho mejores que yo. Les quería dar las gracias por volver a estar hoy aquí, que son ustedes infatigables. Vamos, tenemos unos fans magníficos, pero hoy la verdad es que se lo merece. Y no porque me vengan a escuchar a mí, sino se lo merece el capricho. Ese jardín que para mí es, desde luego, el más bello de todos los jardines de Madrid. Para mí es único, la joya de la corona. Es un jardín que ha sobrevivido a dos guerras, a la incautación por las tropas francesas, se ha transformado en el cuartel general de la defensa de Madrid durante la guerra civil, fue comprado por una inmobiliaria, se hizo un proyecto de hotel, sufrió el abandono y el olvido. En fin, han pasado por él unos 230 años de historia y, sin embargo, el jardín ahí está, permanece. Yo creo que todos los que lo visitan y cruzan sus puertas se ven fascinados y enamorados por esa potencia de lo que nosotros los jardineros llamamos el genio del lugar. Es un espíritu especial el que tiene el jardín y cuanto más lo estudia uno, más fascinado se queda. Yo voy a hacer hoy aquí unos apuntes breves porque no quiero abrumarles con datos y con nombres que además ya a mi edad se me olvidan y los mezclo todos y entonces así disimulo, sino lo que les quiero contar es la historia, las pequeñas historias que han hecho el jardín cada día. O por lo menos algunas de ellas porque, desde luego, son infinitas. Y eso es lo que para mí es fundamental en el jardín, el entrar y comprender su espíritu. Los datos los puede consultar uno en un libro, luego puede leer al que le interese más una parte, luego otra, pero lo fundamental es realmente amarlo. Y para eso yo creo que lo primero que tengo que hacer aquí hoy es agradecer que el jardín siga vivo. Y eso se lo debemos a un grupo de personas que en los años, a finales de los años 70, en los que estaban el catedrático Pedro Navasquez, Luchia Serredi, Carmen Añón y otros varios, entre ellos además muy fuertemente la Asociación Adelfa, lucharon y consiguieron que se volcara la atención en ese jardín que empezaba a estar en un estado realmente peligroso de abandono. A ellos les debemos hoy, en gran medida, que el jardín siga y lo podamos visitar. Después de eso, hacia el año 85, creo que es, José María Pérez Peridis, bueno, gracias a su empuje y a su iniciativa, los que le conocen saben que es una fuerza de la naturaleza, montó una escuela-taller donde él se ocupaba de la parte de arquitectura y Carmen Añón, de la parte de jardinería, y se comenzó la restauración por un grupo entusiasta y enamorado de jóvenes, éramos entonces jóvenes, que quedamos todos fascinados por el jardín, porque el jardín se abría cada día y nos contaba otra pequeña historia. Y a pesar de que las condiciones eran muy duras, 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 no teníamos aseos, y conocíamos muy bien todos los arbustos del jardín, por tanto, pero a pesar de esas condiciones, nos fuimos todos cayendo enamorados del jardín. Algunos afortunados, como Isabel González, del Ayuntamiento de Madrid y Natividad Román, que hoy no están aquí y sé que les hubiera gustado estar, han continuado en el servicio de parques y jardines cuidando de ese jardín, mejorándolo día a día y con una abnegación y dedicación extrema. Y creo que a ellas también y a todo el personal que ha trabajado allí, les debemos ese cuidado especial que hoy nos hace disfrutar tanto el jardín. Y en esta introducción larga, lo siento, pero creo que ahí lo primero es agradecer, agradecer también a otras personas que han volcado durante muchos años su atención, como Isabel Pérez Hernández, que ha realizado una magnífica tesis sobre la biblioteca de Osuna en relación con el jardín y que le ha dedicado muchos años de trabajo y de dedicación y que es una pena que no podamos ver publicada. Isabel, no sé a qué has venido hoy porque no vas a aprender nada, corrígeme. Y también a Óscar Rocha, que es también historiador y que ha dedicado. Ellos son los que verdaderamente han estudiado el palacio, los que saben más de la arquitectura. No puedo decir del resto porque todavía, por desgracia, solo has publicado algún pequeño artículo que esperamos que se convierta en un trabajo mayor. Isabel, además, ha estudiado la etapa de la guerra con muchísimo detenimiento. Hay que pensar que cuando nosotros empezamos, los archivos de la guerra civil no eran accesibles y, por tanto, teníamos ahí una grave laguna que pudimos ir colmatando poco a poco y yo un poquito en investigaciones posteriores. Pero Isabel, como me decía alguien ayer, sabe hasta de qué color era el calzoncillo de los tanquistas rusos. Se lo sabe todo. Así que, si tienen ustedes ocasión de encontrar alguna de sus publicaciones, se la recomiendo encarecidamente. Pero bueno, ya yo creo que ha agradecido y ha quedado bien con todos, pero se lo debía. Vamos a empezar con la historia del jardín. Como les hablaba, del genio del lugar. Y en este caso, el genio del lugar va intrínsecamente unido al genio de una mujer excepcional. Yo, desde que me la presentó mi madre, allá por los años 80 o 70, me enamoré de ella y me he ido haciendo amiga. Bueno, haciendo amiga. Es la duquesa de Osuna, condesa duquesa de Benamente. He tenido la desgracia de no poder conocerla nunca en persona. No a la actual, de los cuales tenemos. Estoy también hoy muy orgullosa porque una representación de la familia ha venido. Pero poco a poco, a través de las cartas, de los archivos, de todos sus documentos, he ido conociéndola poco a poco. Y cada vez me ha fascinado más. Les quiero recomendar, hoy va de libros, porque además libros y jardines van unidos. Este libro, la condesa duquesa de Benamente, por la marquesa de Lleves. Es una vida en unas cartas. Es una obra que, aunque antigua, les recomiendo porque a través de estas cartas que ella escribe a todos sus corresponsales, la podemos ir conociendo. Además, miren, a que parece que lo tengo trabajadísimo, con todos los papelitos. También les quiero recomendar otra obra mucho más divertida, para conocer al nieto, al último nieto de la duquesa que está allí, que es Don Mariano, que tiene una biografía apasionante, que se llama Riesgo y Ventura del Duque de Osuna, por Antonio Marichalar. Es de la colección Austral, pero creo que hay una edición más reciente. Si no, es fácil encontrarla en la Feria del Libro de Ocasión. Se lo recomiendo porque se van a divertir ustedes, tiene una vida que ya no se hubiera gustado. Bien, perdonen entonces si me he enrollado un poco en esta introducción y vamos a situarnos ya en el siglo XVIII. Eva Rodríguez, al hablarnos de Vista Alegre, nos hizo una pequeña introducción a los jardines paisajistas. Y yo estoy de acuerdo con ella, pero a veces no, y prefiero contárselo un poco a mi manera. Vamos a hacer primero, antes de conocer a la duquesa, vamos a conocer un poco la historia jardinera del momento. Y para ello nos vamos a remontar a Versalles. Versalles es anterior, por supuesto, al capricho. Pero aquí y en este plano, vamos en esta fotografía aérea, ven ustedes cómo está todo el jardín perfectamente delimitado. Cómo está ordenado, geométrico, simétrico, recogiendo unas líneas, sobre todo un eje principal que se escapa hasta el infinito. No les voy a aburrir con las teorías jardineras, pero esto es simplemente la plasmación de las ideas de la época. Estamos en pleno poder absolutista y el rey lo que quiere demostrar, Luis XIV, con este tipo de jardín, que luego se extiende por todas las cortes europeas, como ocurre aquí en la granja, aunque siempre adaptándolo al lugar y con características especiales, lo que quiere es demostrar el rey es su dominio absoluto. El dominio absoluto hasta por la naturaleza. Es el momento de Descartes, de la razón pura, y entonces el rey domina absolutamente la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que empiezan a surgir movimientos, sobre todo en Inglaterra, que empiezan a preconizar un nuevo mundo. Es, digamos, casi el prerromanticismo. Se vuelve a la idea de la naturaleza libre, del hombre bueno, de un paisaje que se apoya mucho en los pintores como Claudio de Lorena o Poussin, que tienen escenas arcádicas, donde todo el mundo parece ser ideal y haciendo referencia a mitologías. Así surge, estoy simplificando mucho para los expertos, pero bueno, así surge el jardín paisajista inglés. El jardín paisajista inglés que lo que quiere recrear es una naturaleza intacta. Aquí tenemos uno de los grandes jardines, pero muchos de ellos, Stowe, Plenheim, Stourhead, todos ellos, aunque totalmente artificiales, porque se mueven ríos, se hacen lagunas artificiales, se crean bosques, bosquetes, incluso se ponen ovejitas, que no sé cómo las tenían todo el día en el mismo sitio para quedar bien, pero, y se vuelve a una idea muy russoniana. Es el momento en el que Rousseau triunfa con la nouvelle Eloise, con Emilio, y se vuelve, se retorna un poco a esta idea que hace alusión a los mitos clásicos, pero también a las virtudes. Y el jardín se transforma más que, ven ustedes cómo es completamente distinto que Versalles que veíamos hasta el infinito, el jardín se convierte en lo que podemos llamar el jardín pintoresco, es decir, digno de ser pintado, una sucesión de escenas diferentes que servían bien para apelar a las emociones o a las ideas, o que hacían referencia a los conocimientos que tenía cada propietario. Uno se lo dedicaba en el templo a las virtudes inglesas o a Venus, como veremos en la Alameda, al amor, y uno iba recorriendo una senda en la que estos distintos puntos iban abriéndose para que el visitante fuera, digamos, leyendo el jardín. Tan unido está la literatura que hay jardineros ingleses que dicen, aquí pongo, hablando de lo que hacen en el paisaje, aquí pongo una coma, aquí un punto. Así que en ese momento estamos también hablando del paraíso perdido de Milton, de la poesía de Pope, de Addison, es un retorno, simplifico, volviendo a la naturaleza. ¿Qué ocurre cuando esto llega a Francia? Pues que surgen proyectos como este, que es el proyecto que hace Antoine Richard para el trianón de María Antonieta. Y como ven ustedes aquí, mientras que seguimos viendo unas zonas ordenadas de parterres, en cambio se ha perdido completamente la línea recta y existe esta mezcla entre los dos estilos. Esta moda la introduce en Francia, sobre todo María Antonieta, en su Amo del trianón, para los que no lo conozcan, que en realidad es una aldeíta. Si alguno habrán leído sobre María Antonieta, María Antonieta vuelve a la idea del, todo falso, claro, de la vida en la aldea, ella jugaba a ser una pastorcilla, el rey era el alcalde, el obispo era el cura del pueblo y se hacen todo tipo de construcciones, estas son menos rústicas, pero construcciones de este tipo que llaman otra vez, hacen una llamada al retorno a la vida campestre, a la vida de aldea y donde todos jugaban. Es decir, María Antonieta pasa desde, aquí en la moda lo podrán ver ustedes perfectamente, pasa de este vestido ampuloso con corsé de sedas brillantes a un vestido que parece casi una camisa libre y es la misma María Antonieta, donde ven que ya el pelo empieza a ser despeinado y es mucho más sencillo. Esto derivará luego más tarde en los trajes, los llamados trajes imperio que tienen en el taller, realmente eran blancos, lisos, muy simples por, es curioso, ¿no? Pero la moda también refleja todas esas ideas filosóficas que se encontraban. Esto lo vemos también en Goya y mientras que tenemos estos retratos de Goya de las damas de la corte vemos cómo pasamos de una mujer afrancesada a una toilette a la francesa total y absolutamente a este magnífico retrato de la condesa de Chinchón, por ejemplo, donde ya viste ese traje que les decía blanco y sencillo. Y aquí tenemos a María Josefa, mi amiga. María Josefa, bueno, igual no la hubiera caído yo bien, pero... María Josefa, de la que he querido mostrarles primero este retrato, este es un detalle del magnífico retrato de Goya que tiene de la familia, bueno, de la familia Osuna. Pero yo la encuentro aquí mucho mejor que la encontraba, la encuentro en el gran retrato que le hace Goya, que está también ella. Aquí ya, como ven, ha perdido un poco, ¿no? Está medio camino entre el traje, como la veremos después. Este es el primer retrato que le hace Goya a la duquesa, que como ven es muy similar al primer retrato de María Antonieta, donde sigue esa moda francesa de grandes tocados, el pelo con peluca, rizado. La duquesa era una francesada absoluta y sigue la moda. Y sin embargo, en el anterior, que es realmente posterior, ya se ve como está simplificado. El traje, en vez de ser de seda, es una muselina mucho más leve. Tiene esos botones donde yo quiero ver paisajes, aunque realmente no se ven, pero... Y la encuentro aquí mucho más delicada. María Teresa, María Josefa Pimentel Tellez-Girones, que te veo y digo María Teresa, era condesa de duquesa de Benavente, cuatro veces grande desde España y ostentaba numerosos títulos nobiliarios. No se los voy a leer todos, pero era duquesa de Béjar, de Gandía, de Arcos, duquesa de Mandas y Villanueva, de Monteagudo, de Plasencia, marquesa de Javal V, en fin, una lista interminable. Y entre sus antepasados se contaban algunos de los más ilustres Pimentel. Ella es la primera mujer que hereda los títulos tras la muerte de su hermano mayor en 1763. Y poco después se casa, bueno, no poco después de heredar, pero después se casa con su primo, don Pedro Alcántara Tellez-Giron, quien también, y por casualidad, había heredado el título de duque de Osuna por la muerte de su hermano primogénito. En realidad, y según cuenta, por ejemplo, la condesa de Lleves, el hermano mayor del duque de Osuna muere poco antes de la boda, pero sin embargo los duques, bueno, la duquesa María Josefa y don Pedro, que ya se habían conocido, se habían cogido cariño. Y cosa rara en ese momento, a pesar de la oposición de las familias que no quería que se unieran porque los títulos se iban a hacer sombra, deciden seguir, ellos deciden seguir adelante con el matrimonio. O sea, que incluso en aquellos tiempos en los que era el matrimonio por conveniencia, esta ya empieza con una bonita historia de amor. Entre los Osuna había también numerosas antepasados ilustres, como por ejemplo el tercer duque de Osuna, y le menciono porque luego veremos un monumento que está en el jardín dedicado a él, que ya conocen ustedes. Fue amigo de Quevedo, Quevedo de hecho fue su secretario, y es un personaje de una brillantísima carrera militar que le lleva a ser virrey de Nápoles, aunque luego, por intrigas del conde duque de Olivares, cuando muere Felipe III, cae en desgracia y será encarcelado, estará prisionero en el muy próximo castillo de Barajas. Eso también es importante porque parece ser que es una de las razones por las que María Josefa elige esta zona de Madrid. Pues con la unión de estos dos primos se consolidaba un importantísimo patrimonio que más tarde aún y con el nieto de la duquesa se verá incrementado con también los títulos del infantado. Se convierten así en una de las familias más importantes. Ya tenemos su estatus social, pero ahora vamos a hablar un poco, y perdonen porque todavía no llegamos al jardín, pero es que hay que comprenderlo todo en su... A la figura de la mujer en el siglo XVIII en la España borbónica, y más aún en la corte, donde las mujeres pues realmente no éramos muy aceptadas. Hay que pensar que la emancipación de la mujer empezaba también un poco con los aires de la Revolución Francesa, pero en España había un cerrojazo, digamos, a todas las ideas. Piensen que el Emilio de Rousseau estaba prohibido en España, así que había realmente una muy fuerte protección de todas esas teorías revolucionarias que venían de Francia. Y las mujeres estábamos especialmente perjudicadas por ellas. María Josefa yo la considero una de las primeras feministas españolas, entendiéndola en su momento y en su lugar. Pero aquí había pocas pruebas de la emancipación de la mujer. Tanto que en 1786 hay una muy fuerte polémica, porque las mujeres quieren entrar a ser miembros de la sociedad económica matritense de amigos, bueno, la sociedad económica de amigos del país, que era una de las sociedades que se había formado, digamos, para impulsar las nuevas ideas ilustradas. A las mujeres no se las permite entrar, pero María Josefa era mucho más, mucha María Josefa. Y de forma que presiona y el mismísimo Carlos III tiene que acabar interviniendo en esa disputa y consigue que puedan entrar a formar parte. Fueron las dos primeras mujeres, fueron ella e Isidra Quintana de Guzmán, una jovencísima graduada de universidad, que si tienen ustedes la oportunidad de leer algún día cómo fue su apurada de acción, vale la pena porque la llevaron a hombros en andas por Alcalá de Henares. Era realmente excepcional. Más tarde se crea la Junta de Damas de esta sociedad económica y María Josefa pasa a ser la primera presidenta. Esto es una liberación absoluta. La mujer hasta entonces dependía del padre, del hermano, del marido. Y María Josefa ya da muestras de que ella tiene un carácter independiente y que no depende en absoluto de las figuras masculinas que la rodean. Hasta tal punto llegaba la discusión que se discutía si las mujeres teníamos razocinio o no. Y había dos grupos, los que pensaban que la mujer no tenía mayor capacidad que la de procrear y el de quienes creían que suficientemente educada, o sea, si éramos muy educadas, la mujer podía tener una actuación digna en la sociedad, pero sin ir más allá. Bueno, pues en esta batalla de sexos, como digo, la duquesa tiene una importantísima, y perdonen que les hable tanto de ella, pero es que es ella, el jardín es su capricho. Bien, pues María Josefa no solamente tiene parte activa en todas estas actividades, sino que además tenía un salón literario donde brillaba, donde Tomás de Iriarte, acudía a Tomás de Iriarte, que compone dos obras especialmente para la duquesa, donde se estrena Clementina, una opereta que escribe don Ramón de la Cruz con música de Bocchirini, pero también asistían Moratín, Jovellanos, Belén de Valdés, Cadalso, incluso la visita Washington Irby y el jovencísimo poeta Longfellow. Pero además es una gran aficionada al teatro y amiga y protectora de algunas de las actrices más importantes de la época. Amantísima de la música, tenían una biblioteca musical sobre la que hay una excelente tesis escrita, y contrata a Bocchirini como maestro de música y encarga piezas a Haydn. A Haydn le contrata con un contrato muy especial en el que le obligaba a escribirle, a entregarle todas las obras que Haydn no hubiera entregado a la poderosa familia Esterhazy. Su biblioteca musical, ya os digo que sería una de las más importantes del país, por no hablar de su biblioteca personal. La biblioteca personal de los Osuna fue una de las mayores del país, que además se vio incrementada luego con la incorporación de la Casa del Infantado. Y llegó a tener, pues según algunos inventarios, 36.000 o 60.000 volúmenes, depende, ¿no? Hay opiniones. En cualquier caso, una cifra exorbitante para la época y además una biblioteca particular, porque el duque tenía permisión especial para poder comprar obras que estaban en el índice de censura de la Inquisición, es decir, que contenía acceso a algunas de las obras más importantes. Pero la biblioteca, y me da vergüenza hablar de ella aquí delante de ti, Isabel, tenía sin duda de muestra el afrancesamiento total y absoluto de la duquesa que vivía. Tiene un enorme número de obras en francés y muchas obras extranjeras, pero traducidas al francés incluso manuscritos, como un manuscrito muy bonito de la obra del abate de Lille, uno de los tratados más importantes del jardín en estos momentos, que se encuentra traducido por Vieira y Clavijo en un hermoso manuscrito. Era, junto a la duquesa de Alba, pues las dos figuras más importantes del momento, desde luego las dos figuras. Y yo siento si hay algún descendiente de la de Alba, pero para mí no hay color, mientras que María Josefa es la inteligencia, la sabiduría, la sensibilidad, la finura, el conocimiento. La duquesa de Alba, pues parece no haber destacado mucho por sus virtudes intelectuales, sino virtudes de otro tipo. No hay más que ver también los retratos, como en la duquesa aparece, en sus retratos aparece mucho más afrancesada, que era una moda más elegante, digamos, y como la de Alba, sin embargo, siempre es una moda mucho más castiza, mucho más cercana a los… debía ser indudablemente más simpática, dicharachera, allí alegre y jovial la de Alba, pero bueno, dicen que se llevaban mal. No, lo único, se peleaban porque una adoraba al torero Cañizares y otra al torero Pedro Romero, la duquesa Pedro Romero. Para mí, si uno ve el retrato de Goya de Pedro Romero, que no he traído, lo enseño siempre Sofía, no hay duda, porque era un pedazo señor impresionante. Pero así que demuestra buen gusto hasta en eso. En fin, ellas tenían esta rivalidad, pero sin embargo, si uno lee las cartas de cómo ella, María Josefa, le envía un nido de ruiseñores desde el capricho y se lo envía a su prima, la duquesa de Alba, eso parece no ofrecer muchas dudas sobre la magnífica relación que, a pesar de la diferencia de caracteres, tenían entre una y otra. Bien, María Josefa, además, tiene una vida complicada. Tiene nueve hijos, de los cuales solo la vivirán cinco. Esto la supone porque ella es muy maternal. Es una persona curiosa. En su biblioteca, por ejemplo, también figuran las cartas, las famosas cartas de Lord Chesterfield a sus hijos. Estaba al tanto de las últimas novedades y esa era una de las últimas novedades. La relación con los hijos mucho menos formal, mucho más ocupándose de ellos, mucho más fraternal. Como vamos a ver, voy a pasar porque este es el duque que me cae. El duque debía ser muy buena persona, parece que nunca la llevaba a la contraria. Desgraciadamente no he profundizado tanto en él porque en lo que se refiere al capricho es María Josefa la que firma cada papel y cada detalle. Y él aparece poco. Han tenido hace muy poquito la oportunidad de ver este magnífico retrato de Goya porque está en la Frick Collection de Nueva York, pero ha estado en el Prado y realmente esta diapositiva no le hace, uy, yo la veo todavía más bonita, no le hace ningún favor. Es un cuadro precioso con unos tonos azulados. Y aquí vemos también al duque y yo creo que viendo estos dos retratos, uno enseguida piensa en una persona amable que desde luego tuvo un papel preponderante en la época de su tiempo, es militar, está con el ejército en la recuperación de Menorca y luego es nombrado embajador en Viena y precisamente en su camino hacia Viena tienen que parar en París, donde se quedan un año. No llegarían a Viena y a ser embajador por problemas políticos y entonces María Josefa, te voy a hacer duquesa de Osuna, María Josefa aprovecha la ocasión para conocer París y vivirla a fondo. Y allí conoce, a ver, vamos a poner el retrato de familia, no me digan ustedes que no es delicioso. Y como si se fijan en otros retratos de época, del momento con niños, son mucho más varados, estirados. Aquí que se ve que hay una relación mucho más cercana, mucho más cariñosa, donde el duque coge a su hija de la mano y donde se les ve en un momento de juego y distensión. Bien, pues María Josefa, volvemos a París, viven allí en un palacio justo al lado de la Plaza de la Concorde y allí conoce a Charles Puján. Charles Puján era editor, librero, escritor y miembro, creo que hasta de 37 academias o 38 academias, tanto francesas como internacionales. Es miembro del Instituto de Francia y se convierte en un gran amigo suyo, tan gran amigo que mantiene en una correspondencia sin cesar durante años y años, y hasta el punto en que cuando él sufre una quiebra en su imprenta, la duquesa de Osuna le corre a socorrerle y le entrega, parece que son 12.000 francos, que no es poco para aquel momento. Probablemente es él, a él se debe el proyecto de biblioteca que él escribe y donde se encuentran algunos de los libros que serían fundamentales para su formación. Pero Puján la tiene al tanto, le envía, por supuesto, el jornal de mod, le envía telas, le envía perfumes y todo tipo de pomadas, cremas de belleza, pero también la envía vacunas, también la envía unas termolámparas, que no sé cómo serían, para iluminar el jardín. La tiene al tanto de la situación política, la envía a las últimas publicaciones que salen, es decir, que la tiene perfectamente al día de lo que está ocurriendo y de lo último, último, que se está cociendo en París. Pero la duquesa no se limita solo a la cultura y a la buena vida, sino que se preocupa, a través de la Junta de Damas, por poner en marcha iniciativas sociales, como por ejemplo las escuelas patrióticas o otras iniciativas, iniciativas, fíjense ustedes, de cómo enseñar a las presas oficios para que cuando salieran de la cárcel pudieran encontrar trabajo. O enseñar a las niñas huérfanas talleres de hilar y tejer para que también tuvieran un futuro. Es decir, y además, en la Alameda no solamente va a hacer el jardín, sino que todas las tierras que rodean a la Alameda es donde se implementan nuevas técnicas de cultivo, donde se introducen también plantas curiosas. En fin, yo creo que ya no les voy a hablar más de María Josefa, porque ya han comprendido por qué la adoro y lo absolutamente especial que era esta mujer. Un detalle que se me ha olvidado es la mecenas de Goya. Yo no comprendo cómo todavía no hay una monografía buena escrita sobre Goya y los Osuna. Es increíble que nadie haya escrito. Los Osuna van a ser los números uno. Claro, la pobre duquesa ha quedado un poco eclipsada por la cosa del amorío de Goya con la duquesa de Alba. Y parece que es que tira más el cotilleo que los que de verdad le daban de comer al pobre Francisco, que lo que hacía era dibujar y mucho, pintar y mucho para los duques de Osuna. Ellos le conocen a través del infante don Luis y le van a encargar muchísimas obras. Ya han visto ustedes los retratos de la duquesa, del duque. Ellos le encargan también otros de Carlos IV y su mujer cuando son coronados. Este es el precioso retrato de una de las hijas de la duquesa, la marquesa de Santa Cruz o la duquesa Abrantes. Y estos son retratos de Goya, no encargados por los duques, pero de sus... Uy, perdón, si sí tenía a Pedro Romero. ¿Cómo me iba a faltar? Le ven ustedes, ¿no? En fin. Buena planta. Este es otro retrato de Goya del primogénito de los duques de Osuna, que desgraciadamente morirá muy temprano. Pero además, en la Alameda, cosa incomprensible y no sé cómo no es tan famoso, el capricho, el palacete contenía ni más ni menos que alrededor de 20 obras de Goya. Algunas que se pintan, parece ser expresamente para allí, y otras que yo creo, haciendo un batiburrillo, pues Goya también les vendió. No nos importa, porque el caso es que reunían a algunos primero en una primera instancia, le compran unos asuntos de campo, si no recuerdo mal que los llaman así, con escenas que realmente eran muy acordes a la idea del capricho, como este del columpio, o la cucaña, o este de la caída de la burra, donde algunos han querido ver una historia de Goya y las dos duquesas que salen a pasear y la de Alba que cae del burro. Algunos no eran tan amables y tan algunos temas como este del asalto a la diligencia, o este de la procesión, los que ven ustedes en blanco y negro se encuentran ahora mismo en paradero desconocido. Este es la carrera de la piedra, de los toros, la conducción de los toros, pero después de esta primera entrega de cuadros, curiosamente, los duques vuelven a comprar una segunda serie, en esta ocasión parece que para el gabinete particular de la duquesa, que son estos, extraños digo, porque son precisamente pinturas negras, ven ustedes que son temas nada amables, el aquelarre, el vuelo de brujas, y entre ellos dos, de los cuales tampoco se conoce ahora mismo el paradero. Hay que pensar en esta mujer, realmente, en este siglo de luces y sombras, porque yo creo que estamos en una época en la que es el siglo de la razón, el siglo de las luces, de la ilustración que han dicho, pero también es el siglo del terror, de la guillotina, de la guerra a la independencia. Este mundo que también nos refleja Goya, que pinta esas escenas alegres, pero por otro lado, esos tremendos caprichos que sobrecogen el corazón. Y estos son los cuadros que encarga la duquesa. Luego se vuelven a comprar otros cuadros, pero aquí ya les digo, porque este es un cartón para un tapiz. O sea, que yo creo que Goya hizo, bueno, pues una con lo que tenía por allí, y dijo, pues, pues, pero como cuadraban muy bien, estos, todos los que les estoy enseñando, estaban en el palacete. Es la pradera de San Isidro, la serie de las estaciones, el magnífico de la serie de las estaciones, el verano, la era, y otras escenas como la gallina ciega o la procesión, y algunas costumbristas como este de los niños a la fuente o el albañil herido o borracho. Vamos a quedarnos con esta imagen. Bien, pues todos estos cuadros de Goya se encontraban en el palacete. Isabel también, perdona que te vuelva a mencionar, pero ella ha hecho una reconstrucción de dónde se encontraban la mayoría de estos cuadros, precisamente en un gabinete que se llamaba el Gabinete de Países. No era Gabinete de Países por Países exóticos, sino que se refería a países en el sentido de paisajes, porque estos eran considerados cuadros de paisaje o de países. Pues bien, todo esto albergaba el palacete del capricho. Y, sin embargo, sigue sin existir un estudio en profundidad sobre el tema de Goya y los Osunas. Bien, pues ahora ya les he situado con la duquesa, el momento jardinero, y ahora les tengo que deslocalizar en Madrid. Y en Madrid estamos en la zona de Canillejas, la salida a Aragón, de la carretera de Agorón, es decir, hacia Alcalá y Aragón y Cataluña, una de las vías principales de acceso a Madrid, pero no la más elegante. Es cierto que, como han visto en las otras conferencias, hacia allí había quintas en Canillejas, había quintas importantes, como la de Torre Arias, que fuimos a ver, que había sido propiedad durante unos 15 años de la abuela, tanto de María Josefa como de su marido, don Pedro. Pero no era el lugar elegante, el lugar, la salida elegante, era la salida norte, la salida hacia el pardo, era mucho más considerada, mucho más elegante. Carabanchel, Vista Alegre, vendrían, serían posteriores. Pues bien, María Josefa elige este lugar, tampoco se sabe, no hay ningún escrito en el que diga exactamente por qué, pero entre que debían conocer la zona por la quinta de su abuela, que también estaba cercano al castillo de Barajas, donde había estado encerrado el tercer duque, que la zona se conocía porque era muy fértil en aguas, de hecho había una de las fuentes que decían que Isabel la Católica cuando venía hacia Madrid se paraba a beber agua de la fuente de la Alameda, los terrenos eran buenos, y era una zona con una ladera con muy buena orientación, lo que es hoy el campo del parque Juan Carlos I y la ladera que caía atravesado por un arroyo, el arroyo de la Coloma. Bien, parece ser que debió ser todo esto lo que les hace a los duques, primero, no comprar, sino que primero alquilan una casa allí al conde de Priego. Aquí tienen ustedes la situación de la Alameda y también ven que por entonces los duques también se compran el palacio de la Puerta de la Vega, así que por la calle Alcalá, a ver si alcino con la calle Alcalá, todo recto, todo recto, todo recto, se llegaba hasta el capricho. Dicen en alguna descripción, parece que a caballo se tarda, a caballo y a buen ritmo se tardaba una hora, yo creo que en carruaje se debía tardar un poco más, porque sí, y claro, un camino un poco inhóspito. Pero bueno, el caso es que la duquesa elige estos, aquí ven un poco unos planos antiguos, pero ven, uy, sabía yo que esto no, con el arroyo de la Coloma que atravesaba el jardín. Los duques entonces alquilan una posición allí, que tenía casa, huerta, y dos, bueno, no dos años, no llega dos años después, deciden comprarla. Así que en 1783 firman la escritura de compra y comienzan a hacer las obras de remodelación de lo que era aquella casa que muy antiguamente había pertenecido también a un italiano y que fundamentalmente, más que jardín, lo que sí tenía eran unas huertas cuidadas. También hay que pensar que en aquel momento se unía mucho lo útil a lo bello, la producción no estaba en contra de la belleza. Bien, estos, como les decía antes, estos son los viajes de agua de la Alameda. Se ven un poquito mal, pero ven estos viajes que venían. Aquí estaría situado el Parque Juan Carlos I y cómo los viajes de agua, que eran fundamentales, por supuesto, no se puede pensar en un jardín sin tener un buen abastecimiento de agua, cómo los viajes de agua entraban a vía tres y uno que empezaba y acababa en el propio jardín. Esto aseguraba el abastecimiento del agua para el mantenimiento del jardín. O sea, que no lo eligió nada mal el lugar. Aquí tenemos la duquesa o los duques fueron comprando en principio. Este es un plano antiguo, un plano realizado por la Escuela Taller, por la Escuela Taller hacia el año 87 o algo así. Creo que los nuevos hallazgos han dado algo distinto en cuanto a la compra de tierras, que este no es exactamente. Pero bueno, nos sirve para que vean ustedes cómo al principio compran esta pequeña parte. Guárdenla en la mente, porque luego vamos a ver cómo el primer proyecto se hace solo para esta parte y cómo poco a poco se siguen comprando terrenos. Y estoy hablando solo del jardín, porque todo esto estaba rodeado de un inmenso territorio donde realmente una finca de cultivo donde se explotaban distintos productos agrícolas, pero que los vamos a dejar, aunque podemos decir que estaban indisolublemente unidos a la vida del jardín, sería extendernos mucho y lo vamos a dejar. Así pues, ellos comienzan esta serie de compras que, como ven, duran casi 80 años. y nos vamos al plano del jardín. A ver si les pongo este que es más bonito. Este es un plano de 1870, o sea, no el primero que hay del jardín, un plano de exquisita y delicadísima factura, precioso, donde ya vemos el jardín como era. Pero en un principio, y que es muy parecido a lo que es hoy, en principio ellos digamos que compran más o menos una primera parte que es esta y luego van adquiriendo más y más terrenos. Por eso, el jardín presenta a veces algunos aspectos no muy claros, porque nunca se pudo hacer un proyecto global para el jardín, sino que la compra de tierras que fue siendo sucesiva obligó a ir adaptándose a unos criterios principales. Y me falta... Ay, perdón. Bien, pues, este es el primer plano que existe del jardín. Plano que, como leen ustedes, no sé si lo logran, dice, plano del jardín, casa de campo, de la duquesa, de la condesa de Benavente y marquesa de Peñafiel, eran por entonces todavía marqueses de Peñafiel, con una idea de un jardín anglochino, porque los franceses, esto es típicamente francés, los franceses no querían llamarle jardines ingleses, solo ingleses, se ve que había ahí una cosa de no atribuirles todo, y llamaban también anglochinos. ¿Por qué? Porque se habían puesto de moda también las chinoiseries. Y obras como la del padre Atiret o la de William Chambers habían hecho que se volviera a la vista, hacia los chinos, piensen ustedes, en los gabinetes de porcelana chinos, de Aranjuez o del Palacio Real. Pues esta moda de lo chinesco había entrado también a través de los jardines. Y entonces le llama jardín anglochino, que es exactamente igual que como hemos visto en ese otro plano que hace Antoine Richard para el trianón, que también le llamaría jardín anglochino. Bien, y como ven, aquí no tenemos todo el jardín, sino que esta parte, es la que realiza Butelú. Este plano que está firmado curiosísimamente el día 24 de diciembre, o sea, el día de Nochebuena, qué cosa más rara, ¿no?, para firmar un plano. Lo realiza Pablo Butelú. ¿Y quién es Pablo Butelú? Pablo Butelú es el descendiente de una larga serie de jardineros que habían entrado con su abuelo Esteban, que habían venido con Felipe V para trabajar en la granja, y que han sido una dinastía que marcará, desde luego, toda la jardinería de los siglos, de la jardinería de los reales sitios durante el siglo XVIII y XIX por completo. Más tarde, alguno será director del botánico, pero bueno, Pablo era jardinero real. Pablo había sido enviado por su padre a estudiar en París con Antoine Richard, ese que hemos visto que hacía el plano del trianón, había estudiado allí cómo aclimatar las aranás, las piñas, pero también había estudiado diseño, había bajado a Holanda, a Inglaterra, un año entero visitando los jardines ingleses, y Pablo probablemente era el único jardinero en España que sabía hacer un jardín anglochino. Pero, ¿qué pasaba con Pablo? Que Pablo era jardinero real y trabajaba en Aranjuez. Y eso a la duquesa no le debió gustar mucho, porque, salvo por este primer plano que tenemos de Pablo Butelú, Butelú desaparece totalmente de los archivos y no volvemos a saber de él hasta años después, cuando la duquesa le vuelve a pedir ayuda para hacer otro jardín en Aranjuez. Y esto, como ven, es muy parecido, si se recuerdan ustedes un poquito lo que habíamos visto del otro, como aquí al lado de figuras más o menos formales, hay una serie de caminitos sinuosos, y este es el primer palacio, todavía sin reformar o sin reformar, como lo conocemos hoy nosotros, y en un nivel superior al de este, que es el nivel inferior. Bien, pues Pablo hace, como les digo, hace este proyecto, pero desaparece. Sabemos, sabemos por las cuentas de las obras, que este proyecto se comienza, no se olvida, se comienza y se comienza a trabajar sobre él. Pero las siguientes noticias documentales en plano que tenemos ya nos remiten, perdón, a este otro, que poco tiene que ver, pero claro, es que se habían ampliado mucho los terrenos. Aquí ya ven, esta sería la parte antigua, que decimos, que aquí en lugar del laberinto, en ese tiempo, es donde estaban los caminos sinuosos, y aquí se había desarrollado toda la mayor parte del Jardín Inglés en la zona norte. Bien. Uy, vamos fatal. Y no he empezado. Bueno, pues vamos a ir saltando muy rápido. Estos son planos que Pablo seguramente tomó como referencia y lo que les digo es que todo el jardín, por algún estudio que se ha hecho aquí, por el estudio Citerea, tiene como núcleo, como punto de partida, la organización, el templete de Venus. El templete de Venus, la duquesa contrata después de Pablo a un jardinero francés, Mulot, al que le hace venir con un contrato en el que se dice que en cuanto acabe de trabajar para ella se tiene que volver a Francia. No puede trabajar para nadie más en España. Pero cuando todo el mundo ha dicho ah, fue Mulot el que hizo el jardín, fue Mulot, pues no veo por qué, porque Mulot llega, se pone enfermo. Cuando ya el templete está hecho, por tanto, si el templete es el núcleo del jardín y ya está hecho o comenzado por lo menos cuando llega Mulot, no ha podido ser Mulot el que organiza todo el esquema del jardín. En fin, en definitiva, que Mulot, después de estar tres años con unas fiebres tercianas tremendas, se vuelve, la duquesa le mete en un carruaje y le paga el viaje de vuelta para que no trabaje más. luego volverá a ver otro jardinero francés, que viene ya para quedarse, pero que tendrá. A la Alameda se accedía por esto que se llamaba el Ramal, que era una avenida que, desgraciadamente, si ven ustedes como es ahora, se parece bastante poco, y que conducía hasta la puerta del capricho del jardín, donde van a encontrar una plaza circular que era la que se utilizaba para las pequeñas corridas que se organizaban en el jardín. Y aquí en una foto estamos entrando en el jardín igual, en carruaje, igual que entraba ella. Así entramos en el capricho. Vaya nombre, toda una declaración de principios. Y me voy a saltar, aunque viéndoles, dándoles un paseo a ustedes, lo que son esto de los duelistas o los enfrentados, esto lo van a ver allí, que lo hace ya posteriormente su nieto. El invernadero, que era donde se aclimataban las especies exóticas que se traen y ya están muy en contacto con los jardineros del Real Jardín Botánico. Otras vistas. Estos son los primeros de la escuela-taller restaurando el invernadero. Y aquí tenemos a don Pedro. Don Pedro, que era el nieto, les prometo que son diez minutos más, nada más. Don Pedro era el nieto de la duquesa porque su hijo muere y era el perfecto dandy, como le ven ahí a ustedes. Adoraba, fue criado por su abuela y la adoraba y le hizo el monumento que vamos a ver luego a la duquesa y que está en el jardín en la excedra. Hay una leyenda muy bonita de don Pedro y el capricho y es que don Pedro, que era un perfecto romántico, muere precisamente en la Alameda corriendo por ese gran eje que hemos visto de entrada en pos de su amada a la que había ido a visitarle, un amor imposible porque ya estaba casada y corriendo detrás de él, del carruaje de ella a la que le habían dicho que él no estaba, a don Pedro le da un patatus y muere así. Esto del patatus queda feo, pero es así. Este es el monumento que le hace él a la duquesa pero que existía ya previamente, aquí lo tienen en unas fotos antiguas, es la excedra donde se encuentra el busto de la duquesa de José Tomás que él le dedica y algunas de las fotos antiguas. También les he querido incluir algunas de las fotos del momento de más abandono del jardín como la última inferior para que vean lo que pueden disfrutar esto y la pobre duquesa allí hasta que hace muy poco, muy poquito, hace un año, dos, ha vuelto a su lugar el ayuntamiento, encontró el busto que había desaparecido y hoy podemos ver a la duquesa otra vez, bueno, lo encontró, lo compró y hoy podemos de nuevo ver a la duquesa en su lugar. Estas, tenemos otra de las fotografías antiguas de la serie de Clifford que nos enseñan cómo era el espacio entre la excedra y el palacio que era una rosaleda muy bien cuidada que poco se parece a lo que hay hoy que parecen más unos jardines escurialenses y que se deben a la mano de Javier de Wimpyntuysen un jardinero magnífico pero que yo creo que aquí no acertó mucho que trabajó allí en 1940 después de la guerra y este es el parterre visto desde arriba. Aquí vienen, sobre todo, quiero que vean fotos antiguas porque pasearse por el jardín ya lo van a hacer ustedes pero estas fotos antiguas les van a permitir recrear un poco ese espíritu. Este es el proyecto de Wimpyntuysen que hace para restaurar el parterre en los años 40 de nuestro siglo. Así entraba ella por el, o entraban los invitados y esta es una vista muy romántica del mismo, ven como en la vista romántica ha desaparecido hasta todo rastro de parterre. Aquí lo vemos con unos grandes cedros que plantaron los Bauer, familia que a la ruina de la casa de Osuna con Don Mariano porque Don Mariano al que, el laberinto, perdón, el laberinto aparece en este plano, luego volvemos a Don Mariano, el laberinto que aparece en este plano había desaparecido totalmente cuando llegó la escuela a taller y hasta que apareció este plano se tenían, de hecho, no se sabía de su existencia pero se volvió, se tomó la decisión de restaurarlo y aquí ven ustedes cómo fue creciendo poco a poco hasta que ha llegado a lo que conocen. Probablemente esto quedó arrasado durante la guerra civil si no me equivoco cuando la Alameda se convirtió en la posición jaca, es decir, el cuartel general en la defensa de Madrid y albergó a los carreros de combate soviéticos que venían para ayudar en la defensa de Madrid. Hoy, gracias a la labor de restauración, podemos volver a apreciar el laberinto y aquí lo tienen ustedes en un día nevado y una vista en el jardín en el jardín bajo pueden ver no pueden ver esto si lo enseño porque no lo pueden ver no pueden estar cerrado el jardín bajo existen unas grutas poco profundas pero grutas y la famosa fuente de las ranas que ven ahí en detalle aquí ven como la misma vista esa que veíamos en la fotografía antigua con la excedra al fondo y como era el palacio como ven con los tondos que describen las metamorfosis de Ovidio siempre en un color más oscuro desgraciada etapa de abandono en un hace pocos años y en esta última restauración que siento decir que hizo el ayuntamiento donde convirtió la fachada pintando los tondos en el mismo color en una especie de tarta nupcial bastante cursi bien el palacio estaba decorado muy ricamente en su interior los materiales no son muy buenos pero sí las decoraciones que la duquesa sigue así sigue día a día dice opinando sobre los colores y aquí tenemos a don Mariano que me voy a parar cinco minutos dos que me quedan en don Mariano será no el último de los Osuna pero el último nieto de la duquesa y don Mariano es nombrado era un personaje desde luego extravagante que llega a duque porque muere don Pedro ese guapísimo Dandy que hemos visto y será presidente del Senado embajador en la boda de Napoleón III y Eugenia de Montijo embajador en Rusia embajador en la boda del Kaiser II académico de San Fernando pero lo que era era sobre todo un viva la Virgen le nombraron embajador en Rusia y por eso les cuento porque todo tipo de anécdotas como la famosa de que llega da una cena en su palacio y llega el zar y él tiene una maravillosa vajilla de oro y entonces el zar le dice ¡ay! que vajilla magnífica de oro macizo y él muy alegre tira la vajilla por las ventanas al río Neva diciendo después de que las ha usado en zar en casa en casa de Osuna no vuelve a comer nadie o cuando aparece la zarina con un manguito de piel de lobo azul o de zorro azul de Siberia una cosa apreciadísima y a la semana siguiente aparecen los cocheros de don Mariano en el palacio con unos abrigos largos de bien mismo zorro en fin esto y muchísimas otras anécdotas muy divertidas se cuentan en este libro y uno comprende fácilmente como don Mariano se pulió hasta el último céntimo se pulió toda la gastó dilapidó toda la fortuna de los Osuna hasta el punto que la hubo una y eso que hizo una hipoteca unos años antes de su muerte me parece que fueron 53 millones de época de 53 millones de pesetas en aquella época estoy hablando de 1883 fin una buena suma que don Mariano dilapidó alegremente por el bien de la casa de Osuna de ahí el dicho de ni que fuera Osuna y así continuó don Mariano que introdujo hicieron todos mejoras en la posesión aquí le ven a don Mariano emplanzar y acabó con la venta de todos los bienes no les voy a contar todas las vicisitudes con la famosa venta lo que llamó un cronista de la época los jirones de los jirón porque se tuvo que subastar se tuvieron que subastar todas las posesiones tanto muebles como inmuebles los Goyas las fincas no los Goyas Rafael Rubens en fin aquí les muestro algunas escenas antiguas del templo de Venus porque cuando ustedes lo visiten verán un vaco en el interior y aquí en estas fotos antiguas pero en realidad como en el trianón este templo que aquí ven ustedes debía albergar una Venus una Venus que realiza Juan Adani que es una de las piezas de escultura neoclásica más bonitas desde luego del arte español que hoy se encuentra en manos particulares pero que el año pasado que aquí ven ustedes que hace el año cuando volvió la duquesa se logró hacer una réplica de la Venus que hoy vuelve a estar en el abejero y aquí algunos de los paseos de los juegos que albergaba el jardín este es el abejero una de las cosas más curiosas del jardín era como un palacio para las abejas las abejas entraban a través de esas trampillas y aquí perdón la Venus dentro que ha vuelto a su lugar aunque es una réplica como ven las ovejas entraban por aquí en estas trampillas de fuera y desde aquí dentro a través de unas cristaleras se podía observar cómo trabajaban era un elogio a la vida del campo a esa vida rural de la que estamos hablando otro de los elementos singulares es la columna de Saturno que ven como recuerda también a ese terrible cuadro de Goya del mismo tema la ruina el fortín como ven esto estaba salpicado de folís de caprichos el fortín que aquí tienen ustedes estaba con sus soldaditos el jardín estaba lleno de autómatas los soldaditos disparaban por los doce cañones disparaban salvas cuando venían los huéspedes ilustres era casi como un Disneyland como una casita de muñecas pero escala uno a uno donde y aquí algunas de las zonas como la vaguada por donde bajaban los toros o algunos elementos desaparecidos que estaban al borde del gran lago como esta casa china o lo que queremos pensar que recuerda un poco a esas chinoas serís de las que les había hablado en un estado de abandono y de destrozo al llegar la escuela a la taller y poco después cuando ya se han arreglado porque aunque los materiales eran muy pobres los de la Alameda los de construcción lo que sí estaban es todos decorados mientras hablo les voy a ir pasando imágenes pero si no les tengo hasta las nueve y media y algunas escenas campestres estaba todo decorado con escenas pintadas en Trampantojo este era uno de los solados que verán ustedes de las antiguas folies el monumento que les he dicho a ese tercer duque de Osuna que recuerda mucho a este otro que hay en Hermenonville que es la tumba de Rousseau el casino de baile una foto antigua de cuando trabajaba allí la escuela taller y en cambio el magnífico interior con ese lienzo de Juan Galvez representando estaciones y signos del Zodíaco es una de las oficinas más bonitas que yo he tenido nunca en la vida alternan en su interior como ven los espejos con las puertas de forma que cuando uno abre las puertas y se refleja el interior en los espejos y el exterior no se sabe muy bien donde empieza uno y acaba el siguiente o el jardín de flores la ermita que tuvo dos ermitaños primero verdaderos y luego autómatas o la mayor delicia la casita de la vieja esta era como han visto muy parecida en estilo a las que había hecho María Antonieta pero decorada en su interior primero con un gabinete de musgo como ven había una malla y una suave una capa de musgo que conserva desde luego es una habitación donde guarda una frescura para las tardes de verano y tiene una zona más delicada dibujada que es pintada en estilo pompillano y la siguiente con todo trampantojos de temas rústicos esto es porque estamos en San Isidro donde vivían otros autómatas hasta el punto había tantos autómatas que hay un cronista que es muy gracioso y dice pasamos a ver a la vieja que hilaba y luego pasamos a ver a los soldados luego tal dice nos llevó por la ría un barquero de verdad asombrado de carne y hueso y luego dice entra en el palacio y dice solo falta que hubieran hecho un duque de pasta los camellos que había camellos y una cuadra muy importante que los dos nietos que se dice que es el origen de los caballos de la famosa escuela de Viena las primeras carreras de gentleman riders o sea de jinetes el primer hipódromo realmente que hubo en Madrid estuvo en la Alameda aquí ven algunas fotos y pasamos solo ya voy a mencionar la época de la guerra que desgraciadamente este es un plano fíjense un plano hecho en el año 38 y a pesar del momento de guerra fíjense con qué delicadeza está hecho cómo todavía podemos ver el templete y la exedra que se conservan cómo a pesar de las ingentes obras que se hacen para esos túneles y esos refugios que ahora se han abierto ya o se van a abrir cualquier día de estos yo creo que ya se han abierto ¿no? hace poco hace una semana o pues si no se han abierto se abren en una semana o en muy poquito se ha retrasado si yo con perdón entiendo que son muy importantes pero no comprendo por qué está cerrada la casita de la vieja y se abren los refugios la guerra al final es un momento muy importante y sé que muy delicado y para la memoria de algunos muy importante pero son cuatro años de la historia del jardín cuando el jardín representa muchísimo más y habiendo esas maravillas que no hay pues yo creo que casi lo más triste es dedicarse a restaurar el refugio que en realidad y que supone un problema porque hay y un gasto que podríamos estar realmente dedicando pero bueno todo es cuestión de opiniones yo expreso expreso la mía aquí unas fotos de los tanquistas rusos en el mismo en el mismo parterre y aquí otro de los de las cosas que se hacen durante la guerra que yo creo que el capitán de obras de allí llevado dice pues si aquí hay un ermitaño una ermita y un casino y un templete pues por qué no hacer una de las construcciones y me parece que dice lo traía para leer una construcción con las severas y elegantes líneas de un torpedero de la armada y dices bueno pues ya también un torpedero y realmente lo hizo y estuvo allí estuvo allí colocado otra faluma pero esta ha desaparecido esto es la entrada de uno de los tres túneles hubo tres este que era el refugio cercano a palacio el polvorín que está más alejado y una vía de escape que ofrecía la posibilidad directamente desde el palacio conectar con el exterior esta es la entrada el polvorín las torres o las perdón las chimeneas de airación porque se temía quizá un ataque un bombardeo o con gases y estos son los planos y ahí tienen ustedes al general Miaja en una foto de ABC antiguo precisamente en las escaleras del palacio desde donde se dirigía desde donde se dirigía la defensa de Madrid los túneles son impresionantes han servido además para la filmación de muchas películas y por lo tanto estaban muy alterados y después de la guerra lo compra una inmobiliaria hay un proyecto de transformarlo en hotel muy gracioso los refugios se convertían creo que en cuevas flamencas a todos se le había buscado un uso y algunas de las fotos antiguas de otros elementos quiero decirles que además también bueno está llena de anécdotas había aterrició tuvo un avión me parece que en el año 41 es no el de un aterrizaje de aviación que cuenta muy gracioso en un información es el mismo piloto que tuvo que hacer una avenida de Lisboa y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cuenta muy gracioso que cuando bueno vio el allí árboles pensó que le amortiguaría y se lanzó a hacer allí un aterrizaje de emergencia solo resultó dañadas las medias de nylon de una pasajera y algún otro helido leve y y lo cuenta de forma muy graciosa porque el avión al aterrizar ese aterrizaje forzoso se cayeron todas las sillas de la cafetería porque entonces cuando faltaban asiento en los aviones cogían las sillas de la cafetería y las ponían en el pasillo del avión pero fueron los únicos que tuvieron un poquito o algunas heridas bien pues estas quizá perdonen que me haya extendido un poco con la introducción con la historia y con la figura de María Josefa pero yo creo que esa es la que ilumina el jardín es su espíritu y espero haber llegado a eso con esta con esta larguísima charla para ustedes y quedan todavía multitud de historias de la Alameda yo solo quiero decir que ella nos brindó su capricho y estas son las definiciones de capricho de la Real Academia y yo creo que cabe perfectamente encajar su capricho como los caprichos de Goya en una obra de arte en que el ingenio o la fantasía rompen la observancia de las reglas ella rompió las reglas pero yo creo que para que todos hoy podamos disfrutar de su capricho muchas gracias aplausos gracias gracias